bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les vengo a mostrar cómo pintar unos pajaritos y unas ramitas en este espacio de pared aquí lo que vamos a estar realizando son estos pajaritos y lo que vamos a utilizar es como vieron al inicio estos pinceles un cúter para sacarle punta al lápiz y bueno pintura acrílica como vieron al principio en el fondo del piso tengo lo que es como un pedazo de plástico para así evitar que nuestro piso se manche la pintura acrílica no es que sea difícil de remover pero tenemos que hacer las cosas de manera delicada ahora lo que voy a hacer es utilizar el lápiz de carbón para detallar en la pared todo lo que quiero que lógicamente luego voy a pintar yo voy a estar haciendo como una especie de ramitas para lo que no han visto el vídeo anterior en una pared de aquí de la casa pues utilicé la misma técnica de la pintura acrílica y todo eso y realicé lo que es un árbol con corazones utilizando también lo que es la pintura negra porque estos son como tipos siluetas las siluetas este no tienen detalles solamente se pueden realizar de un color o dos colores más o menos así entonces aquí voy a hacer como esta rama porque ya que tengo un árbol en el espacio grande pues este lado de ahí se veía como así como vacío y decidí ingeniarme la y hacer algunas ramitas con unos que otros pajaritos así hace una buena combinación como ven estoy haciendo las ramas de manera proporcional a la pared más o menos y no estoy haciendo como ramas tan derechas trato de darle curvas y todo eso para que tengan movimiento y se pueda ver lo mejor posible como ven nada más fácil que simplemente utilizar nuestro lápiz de carbón para hacer el dibujo aquí como ven estoy haciendo lo que es un pajarito primero hago un círculo luego le doy la forma del pico y aquí trato de hacer una especie como de óvalo más o menos para sacarle el cuerpo al pajarito ya luego vamos a hacer la cola para que se pueda distinguir que es un pajarito aquí reducimos un poco la cabeza y listo como ven ahora vamos a agregar otro más vamos a estar haciendo tres en total y luego lo más fácil de todo sería utilizar la pintura acrílica consejos importantes que deben tener en cuenta y es que la pintura acrílica la vamos a estar utilizando pero no pueden llenar mucho lo que es el pincel de pintura debido a que la pared como estamos parados inmediatamente el pincel está muy lleno o muy cargado de pintura si tenemos el problemita de que se puede chorrear la pintura entonces la recomendación que yo le voy a dar es sumamente importante usted va a utilizar el pincel pero no lo va a cargar demasiado porque si lo carga demasiado va a ser el efecto de gota y va a ir cayendo va a ir cayendo y le va a arruinar lo que es el dibujo pero si hay una solución a mí me sucedió por eso se lo digo y me ha sucedido muchas veces ya casi mente no pasa porque pues luego que adquieres un poquito más de conocimiento pues ciertas cosas ya te la ahorras pero en mi caso lo que hice fue lo siguiente busqué una servilleta o puedes buscar también un paño viejo que no sirva un paño que ya no importa si se daña o no quité el residuo de la gota que fue cayendo lo traté de limpiar lo más que pude y luego busqué un paño húmedo y limpié la pared ya que como es una pintura de agua pues se va a ser muy fácil retirarla con lo que es un paño húmedo ya luego que la pared esté totalmente limpia bueno pues continúa con tu obra si lo dejas secar pues lógicamente vas a tener que utilizar de nuevo el color blanco y luego vas a tener que darle el mismo color que tiene la pared para poder eliminar lo que es esa pintura negra pero si lo haces directamente rápido inmediatamente cae la gota lo limpias y luego con un paño húmedo limpias el pedazo de pared que se ensució y ya con eso va a ser más que suficiente para que se limpie como ven detallando por aquí utilizo un pincel que se me haga cómodo y más rápido para yo rellenar los espacios pero para su comodidad usted va a estar utilizando los pinceles que a usted le gusten o que se sienta cómodo los pinceles no es obligatorio utilizar tal pincel o tal número eso es algo totalmente falso usted utiliza lo que usted tiene a mano y lo que usted se siente cómodo lógicamente si usted ve que la rama es un poco gruesa pues le conviene utilizar un pincel más grueso para que se ahorre el tiempo y pueda hacerlo más rápido por ejemplo en el pajarito si entiendo yo que puedo utilizar un pincel más grande para rellenar las partes del medio del pajarito pues la utilizo si no también puedo utilizar el mismo pincel que tengo que tengo por ejemplo nada más hice con un solo pincel pero hay ciertos detalles que voy a refinar con un pincel más pequeño más fino es sentido común utilizar el sentido común en las rayas más finas si intenta hacerlo con el pincel grande es muy probable que usted se salga del patrón del dibujo que usted hizo y por ende no va a tener como mucha calidad porque a cada rato se va a estar saliendo y todo eso yo les recomiendo que en las áreas grandes utilice su pincel grande y en las áreas más pequeñas pues utilice un pincel más fino otro detalle y recomendación que tengo que darle que es muy importante a pesar de que es bastante fácil pintar en la pared también hay que tener en cuenta algo para que cuando las personas lo vean puedan apreciar la calidad de su trabajo y es lo siguiente usted va a aplicar una primera capa de pintura por ejemplo en este caso como es pintura negra no necesito dar ningún color base simplemente pinto directamente con el negro pero como el color que está debajo en la pared que es un verde como un pastel un verde claro no logro como cubrir completamente con una sola capa de pintura entonces yo dejo que se seque aproximadamente 5 minutos y ya cuando yo me acerque y vea que la pintura ya está totalmente seca pues yo le doy otra capa de pintura y no es que solamente son dos capas de pintura que le vamos a dar si usted ve que todavía usted le dio una segunda capa y todavía se sigue viendo así como medio lleno de manchas y de pinceladas y como que todavía no cubre bien pues usted deja que se seque bien y aplica nuevamente lo que es el color algo fundamental que también va a ser muy importante y es respecto a lo mismo que dije las capas de pintura usted le puede agregar incluso tres o dos capas pero que pasa si usted viene y da la primera capa de pintura y no deja que se seque bien del todo la pintura que usted carga el pincel y luego se la pasa a la pared arrastra la misma que está húmeda debajo y así usted va a gastar va a gastar perdón toda la pintura y nunca va a cubrir nunca va a cubrir lo que se hace es que se deja tranquilo que se seque que esté totalmente seco y luego pasamos a otras capas más esto va a hacer que se vea sólido el color y que se vea bastante bien aquí como les expliqué con el negro no utilice ningún color de fondo base porque el negro es negro lógicamente ya es negro va a cubrir todo pero ahora como estaré utilizando color rojo si tuve que aplicar una base de blanco para que así el rojo se vea totalmente rojo si aplico este rojo encima del verde pues es posible que ya el rojo se vea un poquito más oscuro y como necesito que el rojo se vea lo más encendido posible pues utilicé pintura blanca en los corazones pero que hice primeramente le apliqué una capa y esperé que secara y luego le apliqué otra así pude aplicar después de la segunda capa del color blanco que se secó muy bien que se secó el blanco utilicé lo que es el rojo así que ven el resultado amigos míos espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!